La crisis económica golpea al sector pesquero artesanal, aseguran que más de 4 mil dólares mensuales registran en pérdidas por el aumento progresivo de los combustibles utilizados para salir a faenas de pesca. Nosotros gastamos 3 mil 960 galones de combustible por 22 días de faena, 14 mil dólares gastados y nosotros tenemos ahorita en el momento 4 mil 110 dólares de pérdidas con esta alza de combustible por embarcación. A la situación económica se suma el robo permanente de lanchas y motores fuera de bordo en Altamar, denuncian que la piratería ataca por semana más de una docena de pescadores. La gente ya está como también cansada de tanto abuso de estas personas, llegará el momento en que ya no les importará o morir el uno o matar al otro. Almadores pesqueros de Manta afirman que son 250 mil familias ecuatorianas que dependen de la pesca, por ello rechazan la propuesta que busca ampliar las millas del área protegida de Galápagos. Tendríamos más consumo de combustible, tendríamos más autonomía, más días de autonomía, más largos los caminos porque habría que dar una vuelta ya muy inmensa por la parte sur para poder llegar. Con estos antecedentes anunciaron que el próximo jueves 25 de febrero saldrán a las calles a protestar para que el gobierno les dé una respuesta a estos problemas que se agudizan en medio de la pandemia de COVID-19. Aunque sea la cuesta de nuestras vidas, nos tendremos que ir a luchar, viendo cómo está la pandemia, viendo cómo está todo, pero nuestra familia se muere de hambre. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.